Hoy no fue un buen día, no tuve un buen día, jugué mal arriba del Green y bueno, me siento igual, igual me siento bien para la semana que viene que Nacional en Villa María y bueno, vamos a ver que se da ¿Qué característica tiene el torneo? ¿Qué sabes? Es un Nacional de M18 que van de 15 años, 18 años y bueno, te da punto para el ranking Nacional y bueno, y para el AGE y el Provincial también Bueno, ¿y qué hay que afinar en la semana en el juego para rendir en esa cancha? Que imagino, bueno, ya la conoces Sí, sí, ya la conocemos, pero bueno, para esta semana practicar mucho a Real Green que hoy estuve muy mal y los hierros largos, sobre todo Bueno, y en tu caso, ¿cómo te va? Buenas tardes Buenas tardes, hoy tuve un mal comienzo, pero me pude recuperar al último cerrando muy bien y bueno, pude lograr el score Bueno, ¿cómo estaba la cancha? Teniendo en cuenta la lluvia, la humedad, casi 20 días sin sol ¿Eso repercute o para el golfista no pasa desapercibido, digamos? No, sí, había algunas partes con barro, mojado, los bánkers con la arena todo agua y bueno, eso dificulta un poco el juego Bueno, los objetivos para el año, más allá del torneo que se viene en Villa María ¿Ya tenés la agenda programada? ¿Cómo generalmente definís la agenda del año? Y participar en el equipo del club es muy importante y poder lograr buenos resultados en los torneos federativos y nacionales Bueno, ¿cuántas horas le dedicas a la semana, al entrenamiento? Que bueno, sabemos que por ahí practicar en esta cancha a la hora de ir a jugar a otro lugar Y esta cancha no es igual que la de Córdoba es más potero, podría decir pero bueno, con nuestro profe podemos practicar para lograr buenos resultados en esta cancha Bueno, Felipe, ¿cómo te has sentido hoy? ¿Cómo te ha ido? Pensando ya en lo que viene, ¿cómo proyectas el año? Y hoy jugué bien la primera vuelta y la segunda vuelta no jugué muy bien pero me siento que tengo que practicar un poco mal durante la semana y así voy a generar mejores resultados Bueno, ¿cuál es por ahí el golpe donde tenés que mejorar, que pulir? ¿O en el juego en general por ahí uno trata de mejorar? Sí, el juego en general se tiene que mejorar pero lo que más tengo que mejorar es jugar River Green que hoy estuve mal en eso y eso como que es lo más importante ¿La diferencia se hace ahí en el Green o por ahí en el resto de la cancha también uno busca marcar una diferencia que le dé tranquilidad para después jugar arriba el Green? No, la diferencia está siempre alrededor del Green y arriba jugando bien eso si no juega bien lo otro capaz que con eso genera buen resultado Bueno, y para Villa María, ¿cómo estás? Me siento bien porque estoy pegándole bien y practico un poco más durante la semana y siento que voy a jugar bien Bueno, ¿hace cuánto que le dedicas al golf? Y hace, desde que era chico, unos cuatro años desde que tenía cuatro años Bueno, sí, la verdad que dos semanas con agua ni la escuelita ni siquiera los sábados podíamos disfrutar un día de golf y bueno, se prestó este sol y siempre Don Amari convoca y llena el sábado así que bueno, estuvimos un día un día sábado con muchos jugadores y muchos niños jugando así que muy contento y agradecidos a Bernardo Don Amari por ser el sponsor ¿Debieron trabajar mucho, Mariano, en la cancha? Después de, bueno, de muchos días de lluvia, de humedad más allá del corte por ahí que se les sabe dar Sí, sí, la verdad que estuvimos estuvimos trabajando muy mucho con los chicos porque no es habitual que a esta época venga tanto pasto cortabas el lunes y ya el sábado o el viernes ya la tenías en otro nivel en la cancha y tenías que volver a recortar y se redobla un poco el gasto pero bueno, veníamos sufriendo una sequía que pensábamos que el invierno iba a ser un poco cruel para la cancha y no, nos salvó un poco estas lluvias que nos dio el respiro de poner un pasto más tupido y llegar al invierno donde se frena el pasto y tener la cancha más acolchonada de pasto y eso facilita el juego del golf Bueno, recién hablamos con Mateo Felipe y con Leandro del torneo que se viene en Villa María ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Con qué expectativas van? Sí, la verdad que es muy lindo para ellos torneo nacional es la primera vez que se hace en la región generalmente siempre se elige Buenos Aires para inmisiones otros lugares donde es difícil sacarle justamente los nacionales a clubes grandes y esta vez se eligió Villa María nos queda justo a pasos es la segunda fecha linda oportunidad para ellos no es la primera vez que lo juegan obviamente que es muy lindo que sea cerca por el costo que tiene por ahí son 5 o 10 juegos 4 o 10 juegos y a la familia se le hace pesado porque es mucho el gasto que tiene el jugador y bueno vamos con expectativas de poder ganarlo se practica para ganar tienen condiciones para ganarlo conocen Villa María es un campo parecido de Belville y bueno todo depende de cómo se preste el día cómo se preste el clima y cómo se preste también el temperamento de ellos es un torneo nacional donde van a exponer su máxima presión y ahí sacaremos herramientas para progresar y para mantener es lindo tenerlos a ellos porque hoy al nivel de esa presión que van a tener van a saltar virtudes y imperfecciones para corregir a futuro son chicos chicos tienen menos de 16 años entonces eso presta para el futuro del golf podés pulirlo sin esos torneos no podés ver si el niño o el chico jugador de elite a ver hasta dónde llega así que bueno creo que tenemos tres jugadores que nos van a representar muy bien y se van a rozar con los mejores del país que eso también chicos de federaciones y chicos de la Asociación Argentina tiene golf bueno Juan buenas tardes hoy a cargo junto con Mariano bueno con el colo del escualite golf un tipo que viene de otro palo podemos decir del fútbol bueno qué fue lo que te llevó a meterte en este deporte hoy más allá de jugarlo tenés a cargo la enseñanza de los que están haciendo sus primeros pasitos qué tal Pablo cómo te va mira a mí quien me trajo fue el pato Beirne y me venía insistiendo mucho tiempo a que viniera a jugar al golf porque yo al fútbol ya no podía jugar más por todas las lesiones que tuve y bueno y de a poco me fui incrementando acá en el club haciendo amigos gente muy buena y conociendo Mariano y bueno con la escuelita estamos trabajando bien con Mariano y a mí me gusta y dicho sea de paso lo que yo hice en un pasado con respecto al fútbol hay muchas cosas que a los chicos les pueden servir y bueno y lo estamos haciendo de a poco y estamos trabajando bastante bien estás conforme te gusta la actividad te gusta por ahí estar con los chicos que algunos son muy chiquitos bueno ¿qué sensaciones te trae todo eso? No, no es muy lindo estar con los chicos es muy lindo a mí me satisface muchísimo y inclusive a Mariano y al Colo también les gusta mucho hay que tener un poco de paciencia con los más chiquitos pero eso bueno es la edad hay que entenderlos hay que jugar con ellos y bueno y esto me gusta realmente es un deporte o te gusta o no te gusta y a mí por suerte me empezó a gustar mucho y bueno y con la escuelita te repito estamos trabajando muy bien hay muchos chicos invito a algunos chicos que vengan acá que lo van a pasar muy bien creo que no hay mejor lugar que este así que bueno contento y vamos a seguir trabajando y yo bueno yo personalmente ir progresando un poco en lo que es la temática del golf la enseñanza y la verdad que es un deporte maravilloso la verdad que hubiera elegido el golf y no el fútbol bueno Juan te agradecemos y bueno que mensaje querés dejar para los que vienen ya de mucho tiempo y los que por ahí les gustaría comenzar con este deporte no que se animen que no es un deporte que cuando ves en la tele no tiene nada que ver cuando vos venís acá es otra cosa o sea no se asimila lo que vos ves a cuando venís y lo ponés en práctica te repito te puede gustar o no es un deporte muy atrapante y a la vez tiene muchas cosas más que son que son muy buenas para la mente para bueno para pasar un buen momento también así que sí los invito a todos para que vengan y espero que bueno todos los que estamos acá sigamos peleando para que el club se mantenga y vaya mejorando y vaya mejorando